Pelota a mano en Navarra Televisión. Este sábado a las 10 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde desde Alfafar en Valencia, Titín Tercero y Pascual, Contrasala y Cervera. La emoción de la pelota a mano en Navarra Televisión. Navarra Televisión. Mucho que ver contigo.